Hoy presentamos Talento para los Problemas. Fuiste muy amable al ofrecerte a ayudarme, Orko. Es un placer, Sorceres. Siempre me ha gustado la limpieza a fondo y este lugar la necesita. La magia puede ser un negocio muy sucio. Sí lo sabré yo. ¿Por dónde empiezo? Tú limpia el sótano, Orko. Yo empezaré aquí. Inmediato. Ten cuidado, Orko. Sabes lo impredecible que puede ser la magia del castillo. Y ten especial cuidado con las puertas mágicas. No queremos que vayas a ser lanzado a otro mundo. No te preocupes por mí. Siempre tengo cuidado. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Uf! Debo haber pasado a través de una de las puertas mágicas de Sorceres. ¿Dónde estaré? ¿Y cómo voy a regresar? Debo haber pasado a través de una de las puertas mágicas de Sorceres. ¡Cuidado! Oh, caracoles. ¿Eres una escoba? ¡Claro que sí! ¿Puedo preguntar quién eres? Tú eres muy extraño. Yo, mi nombre es Orko y soy un mago. ¿Un mago? ¿Seguro que nunca han visto un mago en este mundo? Claro que sí, pero nunca había visto uno como tú. Eres muy extraño. Muy bien, vas. Quédate donde estás. ¡Sapos! ¿Y es mantena? ¡Sapos! ¡Ve, Brun! ¡Dile a los otros! ¡Detezcan a esa escoba! ¡Oh, jalatas inservibles! ¡No dejarles escapar! ¡Ah, qué bueno! ¡Vuela bien, Brumy! Madame ya debía haber regresado de su vuelo de observación. Espero que... ¡Mira! Es Brum, pero sin Madame. Me huele a peligro. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy She-Ra! ¡Vamos, Queen! ¡Broom, detente! ¡Gira! ¡Gracias al cielo! ¿Dónde está Madame? ¡Mantén al pequeño mago! ¡Ordak, zona de terror! ¡Madame, tienes que ayudarlo! Tranquilo, amigo Brum. Habla más despacio, por favor. ¡Me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo! Vamos a ver. Dime qué pasó. ¡Despacio! Madame y yo veníamos hacia acá cuando encontramos a un tipo muy extraño que dijo que era un mago llamado Orko. ¡She-Ra! ¿Vamos a ir a la zona del terror? Sí, pero primero quiero avisarle a Sorceress respecto a Orko. Sorceress, ¿puedes oírme? Habla She-Ra. Sorceress, contéstame, por favor. She-Ra, te escucho. ¿Hay algún problema? No sé cómo Orko apareció en Eteria. Y Orkak lo ha capturado. ¡Oh, no! Le dije que tuviera cuidado. He-Man siempre ha dicho que tiene talento para los problemas, pero no te preocupes. Yo lo ayudaré. He-Man también querrá ayudar. Lo enviaré de inmediato. Buena idea. Lo esperaré en el sitio de siempre. Hasta luego, Sorceress. Hasta luego, She-Ra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madame Ross! Lo hiciste bien, Mantena. ¡Oh, gracias, poderoso Orkak! ¿Pero quién es esta otra criatura que me traes? ¿A quién le llamas criatura, Cerebro de Huesos? ¿Cerebro de Huesos? No me asustas. Mucho. Hola, hermana. Hermano. Así que, Orkak tiene a Orko, ¿no es así? Sí. Y a Madame Ross también. Bien, entonces tendremos que hablar con ese hombre. Eso mismo pienso yo. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes saber lo que es esa cosa? ¿Qué pasa con tus grandes hechizos? Oh, los he probado todos, pero hay algo en él que desafía hasta mis poderes. Manatang dice siempre que nadie puede entenderme. Creo que tiene razón. Bien, así se habla, querido. No, Orkak. Debemos averiguar primero sus secretos. Es cierto. Pero como tu magia ha fallado, probaremos la ciencia de los ordianos. Habla, Orkak. Tráiganme la barredora mental de inmediato. ¿La barredora mental? Ay, no. No creo que este sombrero sea de mi tamaño y tampoco me gusta el color. Bromea mientras puedas, insecto. Y ahora, la fase uno. Comenzando la fase uno, revisión cerebral, función básica del cerebro indefinible. ¿Qué? Pasa a la fase dos. Fase dos, examen de los procesos del pensamiento. Conclusión extraño, muy extraño. Oh, no, 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 eso no puede ser. Parece que tu ciencia no es más efectiva que mi magia. Silencio, pasa a la fase diez, fuerza total. Fase diez, comenzando, la barredora mental, fuerza total. Peligro, peligro, auxilio, auxilio, algo pasa, auxilio, auxilio. Oye, maloso, eso fue muy divertido. ¿Podemos volver a hacerlo? Ordak es muy malo, Ordak es muy malo, Ordak es muy malo, muy malo, Ordak es malo. Ha destruido la barredora mental. Sea cual sea su poder, es increíble. El primer ordiano estará encantado con un sujeto así para sus experimentos. ¿Qué estás diciendo? Envíalo al mundo ordiano. Déjalos jugar con él un rato. Si fallan, no caeremos en desgracia. Y si tienen éxito, nos darán el crédito por haberlo enviado. Sí, sí, es estupendo. Encárgate de ello. Es equidad, poderoso, Ordak. ¿Maya menos significa que estoy en problemas? Oh, temo que sí, cariño. Enormes problemas. La zona del terror está adelante. Podemos esperar una cálida bienvenida. Gira y ese molesto Him-Man de nuevo. ¡Lancen los aviones, robot! ¡Debo reunir a mi batallón de ataque! Oh, enviaron a sus aviones robot tras nosotros. Prepárate para un vuelo movido, Sweet Wind. Espada a escudo. ¿Puedes vencer a esas cosas, hermano? Acércame lo suficiente. Ya lo oíste, Sweetie. Maniobra 19. Entendido. Buen tiro. Buen vuelo. Llamemos a su puerta antes de que lancen más robots. ¡Escudo a lazo! Espéranos aquí afuera, Sweetie. ¡Vamos! Mi batallón de ataque está listo, Ordak. Shira y Him-Man están tratando de rescatar a sus amigos. ¡Ve que los de Tengarí los traigan ante mí! ¡Ya oyeron a Ordak! ¡Muévanse, inútiles! Ya casi llegamos. ¡Ya te tengo, Shira! Ríndete. Ríndete, hombre músculo. Creo que estos dos necesitan un estrecho contacto personal. Sé a qué te refieres. Uno, dos, tres. Creo que con eso es suficiente. Démonos prisa. Permíteme. Vaya, creo que está de mal humor, ¿verdad? ¡Shira! ¡Shira, Him-Man! Es lo mejor que han visto mis ojos. La liberaremos de inmediato, madame. ¿Dónde está Orko? ¡Santo cielo! Ordak quiere enviarlo al mundo ordiano. Shadow Weaver lo llevó al puerto espacial. Entonces, vamos. Yo también ayudaré. Me agrada mucho ese pequeño hombrecito. No, madame. Esta tarea es nuestra. Usted aléjese. Bueno, si crees que es lo mejor. Pero al menos déjenme llevarlos al puerto espacial. Con mucho gusto. Oh, lo olvidé. Oh, caracoles. Déjenme ver. Tengo que hacerlo. Muy bien. Paz el bizzl-buzzl-bob. Al puerto espacial los mando yo. La buena madame nos trajo aquí a la primera. Muy amable de su parte. Supongo que han venido a ver partir a su amigo hacia el mundo ordiano. Bien, no los decepcionaré. ¡Lancen el cohete! He-Man, el cohete. Necesito impulso. Enseguida. Una vez que ese cohete llegue al espacio exterior, He-Man estará acabado. Y ahora es tu turno, She-Ra. ¡Tomas las tropas! ¡Abran fuego! ¡Chado Weaver, ataca! Gritos de demonios, oscuridad, terror. Conviertan a esta mujer en un animal. Oh, esto requiere fuerza del pulmón. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Me agrada tu nuevo aspecto. Te queda muy bien. ¡Me encargaré de ti yo mismo! ¡A ver cómo escapas ahora! ¡Chira! ¡A ver cómo escapas ahora! 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 Si este cohete llega a salir de la atmósfera, no podré respirar. ¡Tengo que darle vuelta! ¡Oye, qué sucede! ¡No! ¡Ya nadie puede ayudarme! ¡Nunca volveré a ver a mis amigos! ¡Nos vamos a estrellar! ¡La cápsula para huir! ¡Rápido! ¿Y qué pasará conmigo? ¡Feliz aterrizaje, enano! ¡Bien! Parece que llegó el fin. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Himán! ¡Aguanta, amiguito! ¡Te sacaré en un minuto! ¡Himán! ¿Cómo llegaste aquí? No sé, pero me alegra que lo hicieras. ¿Dónde estás, hermana? Por favor, que estés bien. Vamos directamente al puerto espacial. Tenemos que saltar ahora. ¡Salta! ¿Y tú qué harás? No te preocupes por mí. ¡Anda, ve! ¡Hermano! Este transportador de paja debe servir. ¿Himán, te encuentras bien? Mejor que nunca, gracias a ti. ¿Himán? Me tenías preocupado. Gracias, amiguito. ¡Himán! ¿No crees que deberías presentarnos? Aún es cierto. Orko, ella es mi hermana Sheera. Sheera, él es Orko. ¡Ay, quiere ser! ¡Eres bellísima! ¡De verdad! Vaya, muchas gracias, Orko. Un cumplido así merece un beso como premio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Yuppie! Dime, ¿siempre es así? No le ocurre seguido que reciba un beso de alguien tan hermosa como tú. Muchas gracias, hermano. De nada, hermana. ¡Yuppie! ¡Ella me besó, me besó! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuppie! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuppie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!